con nosotros. Tenemos un programa muy padre, pero antes de presentar a nuestra invitada rápidamente, señoras, señores, Yasmin Fajardo, que ya le gustó estarnos viendo con nosotros. ¿Cómo estás, Yas? Muy bien, muy contenta de estar con los dos, contigo, Maro, y por supuesto con Leo, que ya los extrañaba, y dije, bueno, pues me cuelo esta vez para verlos a los dos cerquita y sentirlos más cerquita, porque ya los extrañaba, señores. Qué bueno que estás aquí con nosotros, señores, señores, el compañero Charolastra, carnal, amigo, el señor Leo Dolarte, ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, muy contento de estar en estos viernes que son especiales, también en los viernes que no me ha tocado, porque me perdí el último viernes de Bohemia, pero ahora es un tema muy padre, ¿No? Que vamos a tener ahorita, y pues bueno, agradecido con mi queda de Yas, qué bueno que la tengo aquí, porque pues bueno, estuvo haciendo paro, ahí estuvo tirando esquina, y bueno, nos estuvo apoyando en todo momento, más que a mi quedo Maro, la semana pasada que me ausenté, y pues gracias mi queda de Yas por estar ahí, muchísimas gracias. Y Maro, pues el tema muy, muy padre, y bienvenida a Gret Dalú, no sé si lo pronuncié bien, pero bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gret Dalú, señoras y señores, ¿Cómo estás, Gret? Hola, pues encantada de estar con ustedes, muy buenas noches, y y buenas madrugadas, por si alguien se ha conectado desde allá de Madrid, que también lo publicamos por allá, y yo también encantada de la invitación. Te siguen allá en Madrid, por supuesto, tú vives en Madrid, y ahorita estás aquí, de vacaciones en México, gracias por estar con nosotros. Señoras y señores, Gret Dalú, pues la formación básica de Gret es en el área de la Salud. Posteriormente, ella estudió aquí en México, en la Universidad Lasalle, la certificación como instructora en psicoprofilaxis. Esto es, pues, el de psicoprofilaxis perinatal, y que ahorita nos va a platicar ella, por supuesto, de qué va esto, porque yo sí lo escucho, sí, medio, 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 medio raro, pero bueno, catorce años ella estuvo, además, trabajando como directora para certificar, poder certificar instructoras en este ramo. Ella ha trabajado como directora de un centro de educación perinatal, ejercicio para la gestante, para la crianza, para la rehabilitación posparto, y apoyo a la lactancia humana, que ese es también un tema muy interesante, y a ver, Gret, aunque lo hagamos cuando estés de regreso en España, pero los hemos grabado, pero platicar también de eso, que es un tema muy importante, muy interesante, y más, yo creo, en países latinos, en España no lo creo, pero me refiero a Latinoamérica, en donde de repente ver a una madre amamantar esto, así como que la gente se espanta, ¿no? Como si fuera, no sé, una connotación sexual, y creo que tiene otra connotación completamente diferente, además de un acercamiento muy especial con el niño, pero bueno, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy, señores y señores, ella es sexóloga, y vamos a hablar de fetichismos, vamos a hablar de fantasías sexuales, Leo estudió mucho sobre fetichismos, pero queremos saber primero, Gret, qué es el fetichismo. Bueno, pues, a ver, los fetichismos se definen como un gusto, digamoslo así, lo voy a explicar de una manera bastante coloquial para nuestra audiencia, ¿no? Para que sea más fácil, déjame poner aquí este también acá un poco en silencio y ya está. Bueno, bueno, son gustos en cuanto a objetos, partes del cuerpo, pueden ser incluso morfología, cuestión de tamaño, por ejemplo, ya hablaremos del gigantismo, de cuestiones que van a hacer que una persona eleve su deseo o su erotismo, y en algunas ocasiones, esas personas necesitan que ese objeto o esa incluso situación, porque también puede ser un escenario, una acción, por ejemplo, estén presentes para el deseo o la excitación sexual. Eso es básicamente, de una forma sencilla, un fetichismo. Y hay muchos, ¿verdad? Muchísimos, la verdad es que podrían ser casi infinitos, hay unos que son los más comunes, pero bueno, que hoy en día, más o menos, descritos, hay más de más de quinientos. Qué barbaridad, qué barbaridad, y nosotros conocemos como tres o cuatro jazz. Pues sí, pero yo quería preguntar antes de eso, fetichismo es una palabra que se, aunque ahorita nos estás explicando que se usa con una connotación o un objetivo, por decirlo así, sexual. Yo te quería preguntar, ¿todos los fetichismos tienen que ser sexuales o no necesariamente? Bueno, lo utilizamos en, o sea, esa palabra sí la utilizamos dentro de sexualidad, de sexología, porque la definición precisamente implica que eso, esa objeto, situación, etcétera, lo que produce es deseo o placer o incluso un orgasmo o excitación. Ok, clarísimo entonces. Muy bien. Ok, entonces sí tiene una connotación sexual. Exacto. Y pues si te parece, mi querido Leo, en lo que la gente va escribiendo, pues arrancamos, porque platicábamos ayer, inclusive a manera de charla con una invitada que estuvo con nosotros, si todos tenemos fetichismos. ¿Todo ser humano tiene fetichismo, mi querida Gret, o no necesariamente? No, no todos tenemos fetichismos y creo que, por eso, cuando charlamos de la temática, me gustó combinar fantasías y fetichismos, porque también me dedico mucho a escribir artículos y siempre dentro de la investigación, cuando de mis charlas, cuando de talleres de estos temas, es bien fácil desviarse y salirse. A ver, al final no vamos a ser tan estrictos, ¿no? En abarcar o salirnos de un tema o de otro, pero cierto es que lo que sí todos tenemos son fantasías. Y entonces muchas personas confunden o mezclan la parte de una fantasía o un gusto o una preferencia con lo que es un fetichismo. O sea, ¿la diferencia en concreto cuál es? Que el fetichismo tiene que estar el fetiche, o sea, el fetiche vendrá siendo el objeto que produce el erotismo, la situación, etcétera. Eso tiene que estar presente para producir el deseo o la excitación. Una fantasía o un gusto, por ejemplo, yo puedo tener un gusto por la lencería. Muchísimo gusto, mucho placer por combinar la lencería, irme a comprar lencería y demás, pero no es necesario absolutamente para que yo tenga una excitación o un deseo elevado. Ok, en el fetiche, para entender entonces sí o sí debe de estar presente la idea o el material para que podamos tener una excitación. Y la fantasía, la fantasía meramente está en la cabeza. Las fantasías están en la cabeza, pero dentro de las fantasías tenemos las que son creadas, o sea, están en la cabeza, pero son creadas, o pueden ser recuerdos, que eso también es algo interesante. A veces queremos excitarnos o empezamos a excitarnos, porque también hay de dos, ¿no? Que de repente incluso viene un olor, me empiezo a recordar algo que forma parte del pasado, pero puedo incluso manipularlo como una parte de una fantasía, o bien yo puedo decidir en ese momento traerlo a la mente, es voluntario o involuntario, pero es una cuestión más mental, ¿no? A ver, el fetiche también tiene una parte que no solamente es este, un tacón, una bota o el objeto físico. Dentro de los fetichismos entran los juegos de poder, de dominación y de sumisión, ¿vale? Este tipo de juegos se encuentran dentro del fetichismo también y hay personas que necesitan jugar un juego de rol para elevar su erotismo. Entonces, también el juego, digamos, que es algo, pues, también mental, el entrar en un juego de rol. A veces no tiene que haber algo precisamente físico, porque en un juego de rol podemos incorporar elementos fetichistas, como puede ser la vestimenta de cuero, los instrumentos, podemos incorporarlos, pero hay personas que el fetichismo consiste en el juego de rol, nada más. Ok, eso tiene un nombre, ¿verdad? BDSM, así los, bueno, las siglas completas del BDSM. BDSM, BDSM. Oye, Gret, hablando de ese cambio de roles que entra dentro del fetichismo, no necesariamente, tú nos acabas de decir, tiene que ver la vestimenta, simplemente el cambio de rol puede ser cuando una pareja hay un sumiso y un dominante y hacer el cambio nada más. Exactamente. Sí, y a ver, este mundo es tan, tan, tan infinito que en juego de rol no, no solamente entran los de dominación y sumisión, aunque generalmente, o sea, está ese rol de dominación y sumisión, está, por ejemplo, el pet play. El pet play es, es algo donde hay muchísimo fetichismo, ¿vale? Porque es el juego de rol de una mascota. Por supuesto que hay la dominación y sumisión, porque hay alguien que es el amo o ama de esa mascota. Entonces, esa persona disfruta, o sea, tiene que coincidir muchas cosas, ¿no? O sea, disfruta de tener durante el juego a alguien que funge como esa mascota, puede ser un caballo, o un gato, o un perro, y la otra persona disfruta de jugar el rol de esa mascota, obviamente les, les excitan, y además la vestimenta, porque para entrar en el papel se caracterizan. Entonces, existen desde máscaras, collares, este, que el platito del perro, que el collar, etcétera. Y algo que es muy interesante de todo esto, es que resulta tan excitante esta parte, digamos, fetichista, que bueno, por supuesto también entra ahí algo de juego de fantasía mezclado, que muchas de estas personas no, en un gran porcentaje, no necesitan a veces tener relaciones sexuales con penetración, con coito, porque ya resulta lo suficientemente erotizante, excitante, e incluso pueden llegar a tener orgasmos tan solo disfrutando de este tipo de juegos, ¿no? Y es aquí cuando abrimos un abanico mucho más amplio de la erótica y de la sexualidad, no solamente a la típica relación coito-céntrica, ¿no? Ok, sin confundirlos, y sin confundir todo esto con las filias, ¿no? Porque hay algunas filias que pueden parecerse. Vale, ahora que aprovechando que tocas este tema, quise, por eso tenía aquí mi iPad, porque quería contarles dos, tres definiciones que creo que pueden ser muy importantes para nuestra audiencia, ¿vale? Porque aquí justamente ese término de parafilias y filias y demás, bueno, es todo un mundo, pero sí quiero mencionar unas cositas importantes con esto, de las definiciones, porque parte de que la gente no se anime a realizar algunas fantasías, a llevar a cabo todo esto, es el temor a que suena algo patológico o algo malo. Entonces, creo que algo de lo que es muy importante hablar hoy es de poder diferenciar, ¿no? Cuando estamos en un fuego sano y consensuado y cuando puede llegar a ser algo patológico. Por eso es que en cuanto al tema de definiciones, a mí me gusta llamar todo esto eróticas alternativas, ¿vale? Cuando hablamos de cosas tan más, hemos optado un poco más los sexólogos, no por hablar de normal o anormal o no normativo, sino hablar de una erótica alternativa. Porque cuando yo hablo de una sexualidad kink, en Estados Unidos se utiliza mucho esta definición, lo van a escuchar así, es eróticas alternativas que significa algo no convencional, ¿no? Todo lo demás, todo lo que les estoy contando entraría dentro de una sexualidad kink. Fíjate, la definición de parafilia. Filia realmente tiene una definición súper bonita y se las voy a contar. Parafilia es realmente una erótica alternativa, no es algo malo. Parafilia es erótica alternativa en el lenguaje médico. O sea, cuando hablamos, cuando hablan psicólogos, psiquiatras hay de parafilia, solamente nos estamos refiriendo a esa erótica alternativa. Y filia me encanta porque significa amor. Entonces, cuando yo digo filia y llamo parafilia, contrario a lo que piense toda la gente, filia dícese de gustos o preferencias de una persona y entonces la parafilia significa amores situados en los márgenes. Es decir, los gustos no convencionales. Entonces, esa es la verdadera definición de lo que es parafilia. Lo que sí vamos a diferenciar, entonces, hablando de términos más de psicología y psiquiatría, entonces, si yo quiero decir que hay un problema, le voy a llamar trastorno parafilico. Porque entonces ya hay una complicación, o sea, de esa parafilia, yo entonces estoy diciendo que esta parafilia se ha convertido en un problema para esa persona. Pero tiene que cumplir características muy, muy puntuales para que esto se convierta en un trastorno y no sea algo nada más kink, algo diferente o una erótica alternativa. Ok, Miquela, ya nos repites por favor todo lo que dijo. Ah, no es cierto. Todo, absolutamente todo. Ya me estás haciendo examen como como ahorita te los hace aquí, ¿verdad? Pero bueno, yo tengo una pregunta más interesante. Venga. Tengo la sensación, y es una apreciación personal, de que las mujeres somos, tendemos más a la fantasía y los hombres tienden más al fetichismo. Órale. Cuenta, cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Hay estudios, hay cosas? Este, y bueno, mi siguiente pregunta, bueno, vamos, por partes. Esa. Mujeres más, más fantásticas y hombres más fetichistas. Bueno, pues, la verdad es que esto es prácticamente por igual. Les voy a recomendar algo facilito para ustedes y para, y para nuestra audiencia. Muy, muy bueno que hay en Netflix. Hay un documental que se llama El sexo en pocas palabras. Está, el primer capítulo para mí es, de hecho, el, vamos, el, el capítulo estrella, porque precisamente data de la, de la investigación más grande que se ha llevado a cabo en cuanto al tema de, de fantasías. Yo escribo mucho, bueno, tengo, al más tarde que les pase donde escribo y demás, artículos que tengo escritos, van resumiendo toda esta parte, tengo uno de, de ese tema, pero los datos, los tomo de los principales investigadores, por supuesto. En Estados Unidos, el estudio más grande que se ha hecho en cuanto a temas de, de fantasías, en este, en esta serie que les comento, bueno, se habla muchísimo de, de estadísticas. Y, y la verdad es que esperaríamos que las mujeres fuera, fuera, fuera menos, pero, pero no. A veces es que hablamos menos de, de esto. Son más reservadas. Claro, y aparte, fíjate, el estigma social es distinto. Yo te voy a poner un ejemplo que así inicio escribiendo un artículo que tengo de fantasía. Para una mujer es bien visto decir que tiene una fantasía con encontrar a su príncipe azul, y vivimos felices para siempre, y el amor, eso también es una fantasía. Claro. Claro. Pero, eh, está mejor visto o más permitido que un hombre llegue y cuente. Uy, no, es que yo tengo una fantasía, el típico de, de tener un trío, ¿no? De ahí todo el mundo, ay, sí, yo también. Pero, pero a que no hemos escuchado decir a una chica, uy, mi mayor fantasía es, eh, hacer un trío, o hacer, estar con dos chicos y dos chicas. No, esto no es, no es común, y entre comillas, no tan bien visto. Entonces, cuando ya se lleva a cabo una investigación seria, donde no salen nombres, eh, donde son para una cuestión de un estudio médico, podemos encontrar más, más datos, ¿no? De, de todo esto. Pero, pero bueno, eh, la realidad es que va un poco, un poco por igual la situación. A mí me gusta hablar de que los fetichismos, a veces no, no es solamente de que el, el típico que pensamos siempre, ¿no? El de los tacones, de que un hombre, eh, ve a la mujer en tacones, y, y una mujer que solo tiene que usar estos zapatos para que se excite o se, o sea, dice. Hay veces que las mismas mujeres son fetichistas de las cosas y de los objetos que utilizan. Yo conozco muchas mujeres que no tienen sexo, sino 30 con expuestos, o si no traen, eh, lencería especial para tener relaciones sexuales, por ejemplo. O unas esposas, algo, ¿no? Más o menos. O las esposas para, para erotizarse, eh, o que no se pueden, eh, erotizar, sino les dan unos azotes, por ejemplo, de consensuados, por supuesto, eh, porque esta es la regla del juego, que todo es consensuado. Pero hay personas, y hay personas que necesitan esta parte presente, o, eh, incluso las malas palabras, ¿no? Hay personas así de, háblame fuerte, háblame ruido, y esto a veces es mucho de mujeres que les gusta buscar esta, esta parte, eh, que puede comenzar como una fantasía, por eso digo que esto se mezcla mucho, y cuando realmente lo prueban, lo van llevando hacia, hacia un fetichismo, porque es cierto es que los fetichismos se pueden dividir en los que dices, bueno, pues yo creo que lo traigo de nacimiento, porque toda la vida que recuerdo, esto me ha gustado desde niño, eh, y luego me erotizó de, de, de adulto, ¿no? O a lo mejor después lo descubres de adulto, y quieres incorporarlo a tus juegos, porque, porque te proporciona mucho placer. Mmm, muy bien. Ahí está mi idea, ya, ya ves, 50-50, no, ni las mujeres ni los hombres, esos son 50-50. Miquel Amaro, ¿cómo ves? Bueno, para la gente que nos está viendo, Gret, eh, como tú lo comentabas, de repente hay como cierto, eh, temor, o, o mucha gente, ¿no? Eh, básicamente, como tú bien lo dices, las mujeres, que la negación, ¿no? No, no, yo no me toco, yo no me masturbo, yo no tengo fantasías. Es sano completamente tener fantasías, ¿o no? Es súper sano, súper, súper sano. Eh, de hecho, en terapia, lo, bueno, lo, pues precisamente los, los terapeutas, eh, es una herramienta que utilizamos muchísimo, precisamente, a ver, resulta ser una, una causa muy común de la, de la consulta, eh, la problemática de las mujeres para alcanzar un, un orgasmo, por ejemplo, ¿no? Eh, incluso, aunque, aunque tengan masturbación, a veces no, no, no lo consiguen. Entonces, eh, parte de nuestra terapia consiste en trabajo con, con fantasías. El mundo de las fantasías es, es infinito, porque podemos trabajar con recuerdos, con la imaginación, con libros, con audios, eh, con muchas, muchas cosas, ¿no? Eh, realmente, si ustedes, bueno, obviamente les voy a, a traer, eh, acá algo que todos conocemos, el Fifty Shades de Grey, que fue famosísimo, muchísimo tiempo ese libro. Eh, no porque, hay muchísimas cosas escritas mucho mejores, y, y además, eh, de mucho tiempo atrás, pero que esto fue un boom literario, porque las mujeres empezaron a fantasear con esa literatura y se abrió todo un mundo, ¿no? Sí. Entonces, es, es sano, porque inclusive las fantasías nos hablan, eh, a ver, en algunos casos nos hablan de, de gustos, ¿no? Y, y de entender qué puede hacer falta a nuestra, a nuestra erótica, a nuestra sexualidad, para tener más clase. Eh, con esto hay que irnos con mucho cuidado, porque, eh, lo quiero explicar con, con detalle, porque hay personas que se pueden sentir culpables por tener ciertas fantasías, que les daría miedo llevar a la, a la realidad. Entonces, es muy importante decir aquí que las fantasías se clasifican en las que de verdad sí queremos realizar, y, y las que no. Eh, entonces, no necesariamente una fantasía se traduce en algo que yo quiera hacer. Y voy a poner un ejemplo muy concreto para que entiendan a qué me refiero. Hay personas que se erotizan muchísimo, eh, pensando en tener relaciones o incluso viendo videos con personas de su mismo sexo, o sea, o relaciones homosexuales. Y se asustan y dicen, no, es que, es que soy, soy, soy gay, soy homosexual. Bueno, sabemos que no tiene absolutamente nada de malo la, la orientación y la preferencia, pero lo único que quiero expresar aquí es que no necesariamente llevar a la realidad esto puede resultar igual de satisfactorio. De verdad que hay infinidad de situaciones de, la gente dice, mira, yo incluso ya lo probé y para nada. No me gusta, no nada, pero de verdad, lo que me erotiza es traer esa imagen a la mente o ver, o ver un video. Pero en su vida cotidiana no le gusta. Y a veces nos, nos alarmamos mucho de pensar en cuestiones de, de fantasías con cuestiones sexuales, pero a veces dejamos volar nuestra imaginación con una fantasía de algo que no tenga que ver con algo sexual, ¿no? De que una, una simple cosa como un viaje. Le quiero ir de viaje, tal, y eso nadie dice de nada de malo, ¿no? Y puedo decir que ese viaje lo quiera llevar a cabo o no, porque a lo mejor dices, soy, mira, estoy fantaseando, que me quiero, que quiero conocer las pirámides de equipo, y te, y te visualizas ahí, piensas que estás ahí, pero a lo mejor si alguien te realmente te lo propone y dices, no, la verdad es que yo soy más de planes, por ejemplo, ¿no? Y, y tienes mucha imaginación y disfrutas con tipos de fantasías y entonces la cuestión erótica y sexual, a veces está muy satanizado el pensar un artista o un actor, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos dicho, uy, no, mira, y nunca hemos pensado que de verdad se vaya a hacer realidad? Pero nadie nos quita el tener esa fantasía en un rato y pasarlo bien, ¿no? Claro. Y, y así podría poner muchos ejemplos, pero es que a veces tenemos más metido este tema en el, en la parte negativa y, y resultan ser súper, súper positivas, ¿no? La, el tema de las fantasías. Podemos saber cuáles fantasías son las más comunes, Gret, o no, hay, hay alguna, algún listado que digas, bueno, las fantasías más comunes en las mujeres. En este, les voy a contar un poquito, pero en este documental que les recomendé que está ahí en Netflix, están los porcentajes ya bien científicos. A ver, este es un estudio de Estados Unidos. Lo que yo les voy a contar es que es súper interesante observar cómo todo esto puede variar dependiendo de una cultura a otra. Precisamente, yo he estudiado mucho esto porque, a ver, tampoco es tan tan distinto México de, de España como podría ser otros, otros lugares, ¿no? Curiosamente, lo que, lo que más vamos a fantasear es lo que está más prohibido. Por ahí tengo otro artículo para la misma página que escribo, que se llama fantasía de, de violación. Suena un tema muy fuerte, ¿no? Sí. Pero es un tema súper común. Y esa es una de las fantasías más comunes. Y esto es porque hay mucha, a ver, por ejemplo, cuando nosotros tenemos restricciones y cosas prohibidas, eso es lo que realmente vamos a desarrollar en las fantasías. Entonces, incluso empezó a haber mucha, mucha literatura, cuentos, y no me voy a ir lejos, por favor. Aquí en México, pensemos en las telenovelas. Voy a, a pedirles que, que busquen, cual, en cualquier telenovela, piensen, esa imagen de que el galán de la telenovela la toma por la fuerza, la besa, ella le da una cachetada, una bofetada. Pero le gusta. Y entonces, después, le gusta, y se besan, y se casan, y viven felices para siempre. Bueno, esta es la temática típica de, no solamente de la telenovela mexicana, sino de muchísima literatura. Y entonces, encontramos que en todos estos países, donde incluso llega a haber todavía más restricción, por decirlo así, que en México, y que la mujer, además de, de bajos recursos, como, podemos, por ejemplo, la típica María de la del barrio, todas estas telenovelas que vimos, porque siempre pintan a la mujer como que es pobre, como que tal, y viene el otro, y la rescata, y tal. Entonces, ese tipo de fantasía es muy común, porque además se reproduce en lo que toda la población ve. Y también en películas, o sea, lo podemos ver en, pues, quien vio Juego de Tronos, eh, también tenemos una, una escena típica del mamó a que llega y toma la chica delgadita, la princesa, y todo el mundo, oh, sí, y, 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 y fascinan ese tipo de escenas. Eh, pero este es el ejemplo más, más clásico, y del que hablo yo en ese artículo digo, este es el mejor ejemplo donde en la vida real nadie quiere que suceda. Esto es, esto es muy, muy distinto a que yo pueda tener una fantasía de que, eh, yo les voy a poner ejemplo, si alguien está en el vestidor de Sara, eh, por muy galán que entre y entonces la arroje contra la pared, un desconocido, no va a suceder nada de lo que vemos en las telenovelas, ni lo que pudiéramos estar fantaseando, ¿no? Claro. Eh, las personas que quisieran llevarlo a la realidad, lo hacemos de manera segura y consensuada, mediante los juegos de dominación y sumisión, en donde existen acuerdos previos, incluso por escrito firmados consensuados, donde durante un periodo de tiempo reglamentario esto puede suceder. Estas personas que tienen juegos de dominación y sumisión, no es que cualquier día, cualquier hora del día, eh, la parte dominante puede llegar a hacer lo que quiere de la persona, claro que no, sino estaríamos manteniéndonos en un sistema de estrés todo el tiempo, sino que hay un periodo que se delimita para jugar, así como de niños, decíamos, vamos a jugar a las escodidil, se empezaba el juego, y había un momento que decía, bueno, y si alguien ya se aburría, y decía, bueno, se acabó el juego, hasta aquí llegó. Entonces, en estos juegos, también existe una palabra de seguridad para indicar que el juego terminó. Entonces, por eso todo esto debe de ser respetado y consensuado. Cuando esto no sucede, es cuando pasábamos a lo que es un trastorno ya parafílico, y ya no es algo, algo erótico, y algo divertido, y algo consensuado. Ah, ya pasa a ser un delito, oye, ¿no? O sea. Totalmente. Ahí sí ya es un delito. Exacto. Totalmente. Esa es la, la línea delgada que hay entre lo que es un abuso y un delito, a lo que es un, un fuego erótico, consensuado. Exacto. Fíjate, fíjate, Gret, que me estaba acordando justamente de este libro de, de, de las cincuenta sombras de Grey, y creo que efectivamente fue un parteaguas para todas las mujeres, este, que levanten, quienes, quienes nos están acompañando, que, que las mujeres creían quién lo leyó, los hombres también, pero finalmente, eh, se abrió todo, todo un panorama y la oportunidad de que, de que fuera, de normalizar todo esto que siempre ha sido normal, ¿no? O sea, y de entender un poquito cómo funcionaban todas estas cosas, este, de dominación, este, las fantasías y todo, y por primera vez una protagonista, eh, eh, era, pues, parte de, de la que llevaba la pauta a todas estas cosas, ¿no? O sea, se dejó de ver como algo malo, como algo sucio, y, y hasta era cool que, que leyeras el libro, que lo trajeras en la playa, o en todo, o sea, yo me acuerdo, me fui de vacaciones y veía a, a, a varias chicas con su libro, y era así, guau, qué cool, está leyendo, ¿no? Sí, sí. Cuando antes, cuando antes era, como si agarraras una revista de Playboy, y te decían, ¿qué anda contigo? Eres niña, ¿no? O sea, eres mujer, de verdad. Totalmente. La Playgirl. La Playgirl, ¿no? Yo nunca he visto, pero bueno, sí, sí marcó todo un parteaguas muy interesante, eh, en las mujeres, ¿no? O sea, por lo menos las de mi generación, que son cuarenta y más. Fíjate que ahora que, que abres este, esta, esta parte de la temática, eh, eh, para mí tuvo, a ver, para mí tuvo más positivo que negativo este libro, pero, eh, me encantó, porque justo todo lo que acabas de contarnos y, y resumir, eh, diste en el clavo en decir, esto fue un parteaguas para las mujeres. Y te voy a dar mi, mi aspecto negativo de cómo, de cómo se manejó. Eh, yo creo que inclusive a la, a la autora le faltaba un poquito profundizar en el tema de, de BDSM, por los perfiles de los personajes. Hubo, o sea, la parte, eh, de comentarios negativos que se encontraron acerca del libro, pues era mucho de que el, la, la mujer está abnegada, tal, tal, y este típico que, que la controlaba porque también tenía el poder, porque tenía dinero y esta chica, pobre, bueno. Yo, algo que quiero compartir aquí, curiosamente, es que generalmente todos los perfiles que eligen este tipo de juego de rol es prácticamente un poco lo contrario a lo que plantea la autora. Resulta que la, las personas que, que fungen más, eh, es una generalidad, no, esto no es una regla y hay gente que cambia los roles. Quien funge más en la parte de sumisión no es la típica como Anastasia Stil, que es toda buenita y que casi nunca en la vida había tenido relaciones sexuales. No, no, no. A ver, un perfil que busca y que fantasea y que disfruta con la parte sumisa, generalmente son personas que llevan mucho a su cargo, ¿no? O sea, que en su vida son muy dominantes, que tienen una personalidad como muy, muy fuerte, muy imponente, todo esto. Y entonces necesitan esos juegos para descansar de esa parte. Y lo negativo del señor Grey, para mí es que lo ponen todo, o sea, eran 50 sombras, pues, porque trae patologías. Entonces, a mí no me gusta esa parte, nada, porque algo que precisamente, a ver, no todos somos perfectos y todos tenemos cosas que trabajar y sana en la vida, pero precisamente si alguien no debe y no puede jugar estas cosas, es si tiene trastornos, porque entonces los vas a reflejar de otra manera y no estás jugando por jugar, sino porque tienes ahí algún tema psicológico. Entonces, precisamente son perfiles samos que saben respetar esos roles, ¿no? Y eso es un poquito lo criticable, digámoslo así, tal vez, del libro, ¿no? Pero nos dejó mucho más positivo que estos pequeños detalles, porque no existía esa apertura para que, como tú dices, la mujer, la literatura erótica, y mira, curiosamente, en tema de fantasías, resulta que para las mujeres es mucho mejor esta parte de literatura, y no generalmente, podemos ser nosotras también más muy visuales, pero los hombres pueden gustar mucho más de videos, por ejemplo, y es muy raro, o poco común, no quiero decir raro, es poco común encontrar a un hombre con ese tipo de literatura, porque además, casi toda la literatura tiene una redacción para mujeres, porque tiene todo este toque también un poco romántico, ¿no? Está muy bien. Oye, pero es que eso es lo interesante de las fantasías, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero la neta es que el tema de hacer una fantasía, o de tener un fatichismo, y al momento de tener una relación consensuada, pues es eso, ¿no? Liberarte y ser como tú eres, en eso, o sea, porque finalmente no eres así en tu vida normal, o en tu vida cotidiana. Pues ahí vas a hacer lo que eres, ¿no? A destapar a esa bestia que vienes adentro reprimida y que va y que lo disfrutan las dos, ¿no? Eso está padre, la verdad es que está padre, y eso es liberar la parte sexual de cada ser humano, siempre y cuando sea consensuada, como ya lo mencionó Gret, y eso está padrísimo, o sea, aprovechen la sexualidad en todo momento. Oye, Gret, y te, y iba a preguntarte otra, otra cosilla, y lo pregunto yo porque soy la mujer de acá, o tú eres la experta, yo soy la mujer, yo quiero tener una fantasía, o tengo un fichismo, ¿cómo, cómo lo abordo con mi pareja? ¿Cómo, cómo es eso? Porque, como bien decías, de pronto es difícil atreverme a decirle, oye, es que me encanta, este, cuando te pones los boxers rojos, o me gusta que me vendes los ojos, whatever, la que tú quieras, o yo quisiera que fuéramos a hacerlo en el avión, o lo que sea, ¿cómo, cómo puedo plantearle como mujer a mi pareja que tengo ganas de un algo diferente? Bueno, ese, ese tema es, es increíble, qué bueno, qué bueno que lo, que lo mencionas. Mira, yo creo que hay que, a veces tenemos, primero, quiero decirles que todos tenemos fantasías, o sea, mujeres, hombres, y que nos da, nos da miedo, ¿no? O sea, a veces, como bien dices, o como mujeres, o como hombres, nos da miedo, porque nos puede parecer que la persona dice, ¿cómo quieres hacer eso? Eres una sucia, ¿cómo se te ocurre? O, o, o viceversa, ¿no? Bueno, de verdad, quiero decirles que, en cuanto digan eso, creo que va a haber una mejor apertura y comunicación dentro de la pareja. Esto incluso puede ser un par de aguas súper positivo, ¿no? Tenemos miedos infundados y que, a veces, las parejas viven años y años y años, o ocultándose cosas y empezando a realizar esto por fuera, cuando lo pudieron haber hecho en conjunto, porque los dos tenían ese, ese, ese deseo. Hay una historia súper bonita dentro del, del mundo del, del BDSM, donde había una, un, un matrimonio, donde ella, es que esto es de lo más curioso, para que se den cuenta, como muchos casos, es, es así, porque por algo, además, las parejas, las buenas parejas, nos, nos, nos atraemos, porque ya atraemos, a veces, esos, esos, esos gustos en, en, en común, ¿no? Y en la sexualidad también. Esta historia es muy bonita, porque es de las personas más, más conocidas, de los íconos de, del BDSM, de fetichizos, demás, en Barcelona, y resulta que ellos, bueno, estuvieron, o sea, cada quien, por su lado, oculto, pero, les puedo decir, no sé, si fueron 15, 20 años de, de matrimonio, y él sufría, porque a él le hubiera encantado, ve, y tenía fotos de mujeres vestidas, como todas unas dóminas, y tal, y ella, eh, pues, también la otra parte, hasta que se separaron, y se divorciaron, para cada quien, llevar a cabo sus deseos, sus fantasías, se encontraron, después, en un lugar, y decían, pero, ¿cómo es posible que no nos lo contamos? Nunca. Y así, y así pasa. O sea, realmente, a veces, la, la sexualidad, siempre va tomando una cierta monotonía y rutina. Entonces, siempre, las parejas van a agradecer que, que incluso la, sea la, la mujer quien diga, oye, ¿y qué tal si probamos esto? ¿Por qué? Porque, lamentablemente, la cultura es de que la mujer es la aburrida, que nunca tiene ganas, ¿qué tal, qué tal? Y el hombre siempre es el que quiere, esa aburrida, y no es cierto. La verdad es que muchas veces las mujeres tienen mucho más fantasías, mucho más cosas, y los cuernillos, por ahí, este, que, que las, que el, que la parte masculina, y juntos pueden hacer muchísimas cosas. O sea, la verdad es que, cuando todo esto se empieza a hablar y a desarrollar, se torna en un juego súper divertido. Y un ejemplo fácil, para empezar también a plantearlo, es, yo digo, a ver, cuando éramos niños, y teníamos hermanos, o un amiguito, primo, compañeros de juego, todo el tiempo estábamos dedicados a jugar. Poníamos reglas del juego, y todo el tiempo jugábamos a juegos de rol, desde la familia, desde policías y ladrones, todo el tiempo al médico. Imaginemos, entonces, que de adultos vamos a seguir jugando, y esta parte de la sexualidad y del erotismo se retroalimenta mediante el juego. Entonces, si yo le cuento a mi pareja, oye, mira, ¿sabes qué? Es que me acabo de dar cuenta que yo veo un policía, y a lo mejor, aunque esté feo el policía, como que, como que me quita verlo en uniforme. ¿Por qué no te pones un disfraz de policía? Y entonces, bueno, ya estamos empezando ahí la parte del juego, ¿no? O el, ah, pues esto es que a mí siempre me ha encantado, la maestra que llega con la regla, y tal, bueno, también podemos crear toda esa parte. Podemos ir de cosas leves, y empezar a probar un poco más de cosas. La clave que parece muy trillada, siempre parece ser, es la comunicación. Pero es verdad, cuando nosotros empezamos a poner juegos en la mesa, y reglas del juego, estas cosas empiezan a crecer. Y hay veces que, de verdad, puedo decirles que no todas las cosas a veces van a coincidir, pero también tenemos situaciones donde, de forma consensuada, los juegos se pueden llevar a cabo con otras personas, y de manera consensuada, donde todo está bien, no necesariamente, a veces es con la propia parte. Ah, eso, eso también sucede. Se nos está cortando un poquito la comunicación con Greta. Pero, de verdad, hay mucha más, a ver, ¿pracenamos? Te cortaste un poquito, pero creo que ya regresaste, creo que ya regresaste, sí. Oye, Greta, aprovecho rápido la pausa, porque nos vamos a ir con la gente que está saludando, se nos está acabando el tiempo, nos quedan 15 minutos. Nada más, ahorita nos vamos con los saludos, y regresamos, si les parece, ya, Leo, con el tema de los fetiches. Ya hablamos un poquito de las fantasías, pero me gustaría saber también si hay, de esos 500 fetichismos que tú nos comentabas, si hay también como los más comunes. Pero vamos rápido a ver si hay saludos. No creo que haya preguntas, porque normalmente la gente en estos temas como que se reserva. Pero me imagino que saludos, mi querido Lito. Bueno, tenemos aquí, como siempre, cada noche, a Miquelias, bien fajardo. Ah, ¿verdad? Ya está aquí, Miquelias, y es más tarde que parvo presente. Tenemos a Miquel Charito, que dice, hola, ¿cómo están? Guille García, hola, muy buenas noches a todos. Miquel, un abrazo a Francisco Abascal, muy buenas noches, mis estimados sobrevivientes. Gracias, Miquel, Paco, Edith, Pablo, muy buenas noches, Miquel, Edith, un gusto saludarte y verte por acá. Gracias por estar con nosotros. Pregunten, no tengan pena, Roger Rodríguez, buenas noches, a todos, gracias, Miquel, Roger. Roger, anímate, cuéntanos con esta fantasía, tu fetiche, no pasa nada, aquí somos de mente muy abierta. Claudia Sánchez dice, hola, buenas noches, saludos y bendiciones, amigos, muchas gracias. Gracias, Francisco Abascal, ahí se están saludando y, pues, bueno, este, creo que ahí están haciendo una fiestecita, no sé, entre Francisco Abascal y mi tío Roger Rodríguez, que uno ya tiene las chelas y los cacahuates, no sé qué, y otro tiene ahí, este, ya listo, bueno, inviten, por favor. Pero, bueno, esos son los saludos que tenemos ahorita, si la gente está como muy cohibida y estos temas siempre suelen ser así, ¿no? Siempre suelen ser así. Y lo que sí es importante es que si ustedes quieren información bien o una orientación bien, se vale, comuníquense con Gret y para la gente que vea posteriormente este video, pues, puede mandarle un mensaje. La facilidad en la conectividad a través de Zoom y a través de otras aplicaciones es fantástica y lo pueden hacer a distancia. Y Gret es una profesional y especialista en esto que los va a guiar hacia el camino de la felicidad y de la sexualidad consensuada. Muy bien. Padrísimo. Entonces, regresando a los felicismos, mi querida Gret, ¿hay algunos que sean más comunes? Así es, mira, ya abrí aquí mi tablita de estadísticas. Bueno, el más común, que seguramente lo habrán visto por ahí, pues, es el de pies. El fetichismo de pies resulta ser el más común desde formas, tamaños, pero, bueno, quien es fetichista de pies le gustan en general todos, todos, todos los pies, ¿no? Aquí seguiría el de los zapatos, pero es un error decir que son los sacones, ¿no? Porque para todos los sacones, no, no, no. En los zapatos podemos encontrar botas, por ejemplo, incluso los zapatos estos de piso, los que conocemos como flats, también son súper, súper comunes. Y, bueno, dentro del grupo de los más comunes, de ahí seguirían las medias, porque las medias siempre ha sido, vamos, hasta en las películas antiguas veíamos como, ay, se subían las medias, ¿no? Entonces, es un súper, súper común. La lencería seguiría en ellos. Luego, bueno, ya no solo lencería, sino otro tipo de ropa, de ropa interior. Puede ser, por ejemplo, muy común el tema de las, de las, de las braguitas. No sé si habrían, habrán escuchado que se empezó a utilizar mucho también el tema de las braguitas que se veían incluso usadas. Este es un fetichismo. Fraguitas, aquí, aquí en México, bueno, estamos hablando de los, de las pantimedias, de los calzones. De las panti, de los calzones, de los calzones. Eso, los calzoncitos. Los chones. Los chones. Eso. Y luego, bueno, los tatuajes. Los tatuajes es un, un fetichismo muy, muy común también. De ahí sigue el cuero. El cuero, el cuero, además, con, lleva el, el fetichismo, no solamente del, del tacto y de la, la parte visual, sino el olor del, del cuero. El látex, también. Eh, el cabello y el ombligo. Esos son los que se encuentran dentro de los más comunes. Eh, estos son, bueno, los que son fetiches. Pero recuerden que también tenemos, eh, la parte de, de los, de los juegos, ¿no? De, de dominación y, y sumisión. Eh, las mordidas, las mordidas también son un, un fetichismo. Oye, Gret, a eso iba, porque yo tengo aquí una lista de unos fetiches que, como dijo Maro, me puse a estudiar y la verdad es que sí encontré varios. Y hay algunos que no sé si a ustedes les suene y, bueno, quiero comentárselos, ¿no? Que son como los menos comunes. Ahora vamos, los menos comunes. Ya vimos que la lencería, los pies y demás. Claro. Mira, está el nasolingus. El nasolingus, no sé si lo han escuchado ustedes. Sí, claro. Pero bueno. ¿Sí? Claro que no. No, bueno, lo que pasa. Mi querida, ya. ¿Para qué se oye? Ya es el que ha escuchado, es el cunilingus, pero no tiene que ver con el nasolingus. Lasolingus me suena, me suena a nasal, a nariz. Exactamente. Mira, muy, muy avispado, mi querido Maro. Y sí, precisamente es eso, la excitación de chupar o hasta succionar la nariz de otra persona. Órale, imagínate en época aparte de coronavirus, ¿no? Pobres de los fetichistas de eso. Pobres. En estos tiempos. Sí, no, no, no. Han de estar sufriendo, oye. Están sufriendo, oye. Sí, sí, sí. Está también la hierofilia. Hierofilia. Este es un fetiche y se excitan al ser acariciadas con plumas de aves. Este se me hace muy sensual. Muy como el jugueteo, como el previo A, ¿no? Está como padre, ¿no? La hierofilia. Ahí vayan apuntando y ya. Pero pobres pajaritos, oye. O avestruces, mi querida, ya, ¿no? Porque o gorra. O pobres aves. O guajolotes. Depende de dónde vivas. Sí, por supuesto. ¿Canzo? Es otra cosa. Es otro fetiche. Es otro fetiche que le gusta al astro. También está la Nixmolagnia. Así se llama. Nixmolagnia. Nixmolagnia. Así se llama. Este, precisamente, dice que si te gustan las cosquillas. Y es precisamente a las personas que disfrutan cuando les hacen cosquillas. Este yo no lo disfrutaría tanto. Y ese, fíjate que es súper común. Y menos en los pies, ¿eh? No. Ese es súper, súper común. El de las cosquillas. Sí, sí. Pero depende de las cosquillas, ¿no, Gret? Porque a lo mejor hay cosquillas, no sé, así como más sensuales, ¿no? O los pies, por ejemplo. No, no, no. Literal, hay personas que disfrutan de cosquillas tremendas como de la infancia. No. Así. Que a muchos no nos gustan. Pues, hay personas que se excitan con ese tipo de cosquillas que a otros nos dan sufrimiento. Sí. Yo no podría conectar esta excitación con cosquillas. O sea, como que te ríes. No, 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 no. Ahí se ríes. Oye. Oye. Ahí se ríes. Oye. Te ríes, te excitas o te orinas, ¿no? Claro. Oye, pero ahí se aplica la frase de, este, la niña o el niño risoña y le haces cosquillas. Oye, ¿no? Ahí sí aplica perfectamente. Yo creo que de ahí viene. Sí, sí. Luego de ahí viene claustrofilia. Entonces es muy, se escucha muy a todo dar, ¿no? La claustrofilia. Que pues, bueno, es tener relaciones, o sea, existan teniendo relaciones. En lugares muy cerrados, muy, ¿no? O sea, muy, un elevador tal vez pudiese ser, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ser algo cerrado? En el baño de un avión, por ejemplo. El baño de un avión. Sí. No, manches. Que fíjate que el baño de un avión, no, no, igual imagínate, en el baño de un avión, ¿quién no se sube y quién no se mete al baño de un avión? No. No, bueno. Es antihigiénico, pero muchos les tienen esa fantasía, ¿no? No sé ustedes. Sí, porque no han analizado lo que te estoy diciendo, mi querido Leo, de eso de meterte al baño y, puta, te daño. Es como yo no había analizado cuando iba al vapor y que tú un día me dijiste que no me sentara en la vaca porque, pues, todo suda, ¿no? Pues sí. Tienes razón. Y luego sin ropa, peor. No, y luego ahí, no, 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 es algo, ya de ahí no me senté nunca. Oye, a raíz de que Leo se quedó pegado y lo tuve que levantar, ahí ya dijo, va, sí, es cierto, tienes razón. Oye, tienes razón de Marito, oye. Pero bueno. ¿Qué otra, qué otra, Lito? Está también la odaxelacnia. Odaxelacnia. Esta, precisamente, dice que es, es la que mencionaba Gret, las mordidas. La gente es. Sí. Excita. Yo también paso ahí, ¿eh? No, imagínate, pues, ni que fuera vampiro, oye, y ni los vampiros. Y también, pero fíjate que también es más, más como, bueno, es de las dos, pero también hay gente que están mordiendo. O sea, hay de los dos, que hay quien recibe y hay quien cuando está mordiendo le produce placer. Pues, imagínate tan solo cuando te besan y quien te muerde el labio, hijo, con ganas de soltarle un cachetadón, oye. Sí. Bueno, sí, si no te gusta, si no te gusta, sí. A mí no me gusta tampoco que me muerdan. A mí tampoco. Tampoco. Y yo tenía una amiga que tenía, este, como el placer o la sencilla es de pellizcos. Tampoco. Tampoco. No, imagínate. Me hubieran dicho, a ver, vamos a empezar, yo te pellizco a ti. Pues, sí. No. Bueno, también está la urofilia. Por el tema de uro, yo creo que se dan una idea, y es conocido como lluvia dorada, ¿no? Y creo que muchos ahí lo tienen. Es muy común, es muy común en algunas personas, ¿sí? Sí, sí. Y son fetiches sexuales. ¿Pero en qué consiste específicamente, Lito? Sabemos que es con la fetiche, pero específicamente. Pues, ahora sí que consiste que una pareja orine a la otra y viceversa, ¿no? Les gusta. Vaya, o sea, por eso es lluvia dorada. Entonces, pues. No la lluvia dorada es otra cosa, este, Gret. No, tiene toda la razón, precisamente así se le llama lluvia dorada. Y, bueno, como les decía, hay prácticas que ni tienen que ver con nada precisamente de contenido sexualmente explícito, sino que su placer radica en recibir la orina como una lluvia dorada. Esos son los que están contentos en los estadios de fútbol, ¿no? Cuando te van a llorar y hay. En los conciertos. Oye, sí, también. En los conciertos a mí me tocó ahí con Iron Maiden de repente. Y ahí te va el agua. No, hombre. Pero aparte el de todos, ¿no? No es de una persona, de todas. Sí, sí, sí. Ellos están, bueno, los que disfrutan eso están felices en esos lugares. Sí, yo por eso hoy me voy hasta arriba, mejor siempre hasta arriba. Yo paso, yo paso, yo paso. Ahí viene, bueno, nos ligamos. Digo, muchos dirán, es que esto es asqueroso. Pero de verdad hay gente que le gusta esto. Hay otra que se llama la flatofilia. Flato, deslatulencia. Flatofilia. O sea, conozco a algunas personas que dicen, no, pues es el, ¿cómo se llama? El reto del verdadero amor o el horno del amor. Que así lo dicen. Sí, sí, sí. La prueba del amor, algo así. Sabanado. También está hablando ya hasta del sabanazo. A ver, ¿qué es eso del sabanazo? Sí, sí, sí. Eso también, y bueno, esa es la gente que disfruta con eso. Qué bueno que yo también paso ahí, la verdad. Luego está la somnofilia, que es, este, pues es un fetiche que tiene que ver con que una persona tenga sexo con otra, pero cuando está dormida. O sea, que todavía está dormida. La somnofilia, digo, pues, bueno, no está. Que te despierten querendones. El mañanero, ¿no? Como dirían. Sí, pero eso yo creo que no, eso es más común, ¿no? Sí, no creo que ya también. Yo soy fan del mañanero. Sí, sí, claro. Te agarren dormida, dice, que me agarren dormida. Sí, sí, sí. Yo me despierto un tempranito, sí, cómo no, por supuesto. Dísela, ya es dormida y cruda. Bueno, cada quien. ¿Por qué cruda? Espérate. Porque queremos que cruda, dicen que, bueno, no sé, aquí está Gret y me van a explicar de esto, pero yo apenas escuché y dimos una nota donde dicen que, según cuando tú amaneces, crudo, te sientes más cachondo, es lo que yo había, bueno. A ver, a ver, yo también creo eso, ¿eh? Yo también creo eso. ¿Qué es cierto, Gret? A ver, cuando tienes todavía efectos del alcohol, o sea, eso sucede cuando todavía tienes niveles, ciertos niveles de alcohol en la sangre, sí, porque es todavía remanente de los efectos de alcohol, pero también una vez que ha pasado, a veces todo lo contrario. O sea, estás más bien en una sensación de no tengo ni fuerzas para nada, ya medio tengo náusea y no puedo ni con mi alma. Pero es verdad, la realidad es que el alcohol también termina de eliminarse en muchas horas. Entonces, cuando despiertas así, aún tienes esos efectos del alcohol y esa es la razón. O sea, estás crudo porque todavía hay algo de alcohol, pero bueno, todo depende. Hay veces que ya tienes una resaca tremenda que no puedes, no quieres absolutamente nada, ¿no? Pero es por esa razón, porque hay alcohol ahí en la sangre todavía. Se dilatan también los vasos, ¿no? Las venas. Exacto. Y luego de dilatación, pues hay excitación. Exacto. Y aunque la realidad es que en los hombres el efecto puede ser más negativo físicamente, fisiológicamente, porque puede haber disfunción eréctil temporal por exceso. Pero ahí también depende ya del nivel de borrachera, ¿no? Exactamente. Ay, así se pasaron demasiado, ya, 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 ya. Ya se quedan dormidos, ya no te levantas ni tú mismo, oye. Como el periquito, como el periquito pasa, ¿no? Se quedas dormido en medio palo. Oye, acá ya nada más faltan dos. Está Bondage, así creo que es lo correcto, ¿no? El Bondage, el juego de las cuerdas, sí. Ese juego. A ver, cuéntanos ese juego, Miki Agret, porque vi algo en tu página. Bueno, ahí en la página que tú tienes. A ver, cuéntanos. Bueno, el Bondage puede entrar dentro de los juegos de dominación y sumisión, pero en sí puede ser un fetichismo, las puras cuerdas. Y entonces resulta ser súper erótico por la forma, bueno, es muy artístico, pero también porque el paso de las cuerdas en el cuerpo, el roce, es súper, súper erótico. Entonces, bueno, tiene una parte de fetichismo por la parte visual, pero también porque las terminaciones nerviosas, todo, es un juego súper, súper erótico. Me gusta muchísimo esa parte del Bondage. O sea, tenemos que saber dónde amarrar o cómo amarrar. Sí, por supuesto. No, no, este es todo un tema, porque es una práctica de riesgo si no lo haces bien, porque por la parte de la circulación, porque puedes presionar ciertos nervios, entonces necesitas, vamos a ser más profesional para poder atar a alguien, haber una muy, muy buena comunicación entre la persona que ata, entre la que es atada, para poder ir viendo, regulando la presión y demás. Y es una práctica súper, súper bonita, porque vamos, puede ir evolucionando hasta suspensiones y todo eso. Vale, imagínate, va a quedar como piñata, oye. Vámonos con el último. Vámonos con el último. Bueno, el retifismo, retifismo, definitivamente este fetichismo está fuera de lo común, porque consta de excitarse por medio de los zapatos, lo que mencionaba Gret hace un momento. Yo la verdad es que, imagínate los zapatos, olerlos, sentirlos. No, 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 la verdad es que no. No, yo paso. Bueno, por ahí, quién sí. Necesito gruller. Digo, se vale de todo. Y yo estoy encantada, Guille, muchas gracias por participar. Estoy leyendo sus comentarios, estoy fascinada por eso, mi sonrisota. ¿Qué dice, Guille? Guille, a ver. A mí me encanta que me acaricien con plumas en todo mi cuerpo. Es excitante y me dan cosquillas. Y luego dice, bueno. No me dan. Y no me dan cosquillas. Y luego dice, bueno, si tuviera con quién. Ya también nos dijo que mordidas, ella pasa. No, mordidas, ¿no? Oye. Y hablando de las corpitas y de que. Pero se puede comprar, se puede comprar un plumero. Claro, pues tú solito te das tus plumazos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. ¿No? Claro, siempre tiene una solución a todo. Claro. Oye. Oye. El tema de si el alcohol no, nada más dice, finalizando, dice, pues solo dos copitas para entrar en calorcito, ¿no? Opino igual que tú, Miguel. Sí, sí, sí. Me parece muy bien. Oye, se nos está acabando el tiempo. De hecho, se nos acabó el tiempo. Gret tiene compromiso. Nos tenemos que despedir, pero. Pues como que queda así como cosas pendientillas, ¿no? Leo, ya es como que nos quedamos así con muchas dudas. Y como que apenas estábamos entrando en calorcito y aflojándonos como para. Es que fue toda la parte teórica al principio, ¿no? Claro. Ahora viene la práctica. No, no, bueno. La práctica en el tema de experiencias y la broma y eso, ¿no? Así es, así es. Pero si les parece, si estás de acuerdo, Gret, aunque estés de regreso en España, grabamos y lo transmitimos en algún viernes, ¿no? Yo encantada. Sí, sí, sí. Podemos grabar en un horario más tempranito de allá y lo transmitimos y luego hablamos, continuamos esto, hablamos de otro temita. Yo encantada. Muy bien. La gente, como decía Leo, ¿en dónde te encuentra? Bueno, es mucho más fácil el contacto en mis redes sociales, que es así como mi nombre, Gret de Lou, así seguido. Así me encuentran en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y también tengo otra red que es Instituto Afrodix y la página web también. La página web es fácil porque nos puede direccionar también a mis redes sociales. Es afrodix.es, porque es de España, ¿no? En Afrodix vienen desglosadas algunos resúmenes de esto que les cuento. Tú ya creo que lo viste por ahí. Y, pero bueno, que en mis redes es donde incluso contesto más fácil el Instagram bastante o el Facebook de Gret de Lou. Ok. Yo ya vi tu página, te felicito. Está muy interesante visítela. Muchas gracias. Está bastante buena. Y hay temas ahí muy interesantes, inclusive talleres. Tienes un taller próximamente, ¿no? Sí, tengo un taller de BSM. De BSM en septiembre retomamos talleres de, justo, de fetichismos, de BSM, de relaciones no monógamas también, que es un tema súper interesante. Ese es otro tema buenísimo, ¿eh? Del poliamor, ¿no? Sí, sí, sí. Del poliamor o de la parte swinger y liberal, no precisamente poliamoroso. Entonces, bueno, retomamos los talleres ahora regresando de las vacaciones. Ah, bueno, y a quien le guste leer, porque escribo muchísimo, o sea, tengo yo un blog que, bueno, está enlazado ahí en la página de Afrodix, pueden entrar ahí directo. Pero hay otra página que se llama Más allá del placer, que es de España. No solo escribo yo, pero tengo unas colegas sexólogas y psicólogas que también escriben artículos muy interesantes. Entonces, para quien le guste leer, buscar, es de juguetería erótica, pero tiene una sección que se llama Aula Escondida, y también ahí pueden buscarlo, ¿vale? Pues ahí está, www.afrodixxafrodix.es de España. Métanse, y ahí vienen todos los datos de Gret, que amablemente nos acompañó el día de hoy. Me quería ya, Leo, algo que quieran ustedes añadir, y como que ya se quedó con la onda de hablar más del mañanero. Dios. Aprovechen, es delicioso. Si no lo han probado ustedes, no han tenido la oportunidad o el tiempo, no se lo pierdan. Gracias a los dos. Gracias, Gret, muy ilustrativa toda la plática, muy importante. Y amigos que nos escuchan, mujeres sobre todo, atrévanse a decir lo que les atrae, lo que les mueve, se vale, es parte del juego, y es parte de sentir bonito y ser felices, ¿no? Con comunicación, con respeto y todo consensuado, se vale. Entonces, gracias a los dos por prestarme foro. Gret, muy agradecida, muchísimo gusto. Encantada, mucho gusto. Oye, y ahora que está de moda, Leo, decir que vibre en alto, pues el sexo, por supuesto que es una parte importante para vibrar alto, ¿no? Claro, totalmente. Muy bien, así es. Bueno, así vibrando, vibrando alto, nosotros nos vamos. Tengan excelente noche. Pásenla muy bien, más que bien, este fin de semana. El lunes estaremos por ahí pasando una entrevistilla para todos ustedes. Gracias, Miquel Ayaz, por estar con nosotros. Gracias, Miquel Ayaz, por haber aceptado esta entrevista. Gracias, Miquel Amarito. Y nosotros, nosotros nos vamos. Esto fue Los Sobrevivientes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.